Leo Messi es uno de los chavos que les está yendo bastante bien jugando fútbol. Ya ganó una copa del mundo, ha anotado goles con la mollera, con las nalgas, con sus primos. Sí, o sea, alguna vez jugó con sus primos y pues ahí de seguro anotó gol. Bueno, pues después de ganar todo, dijo, yo ya quiero ganar plata, así sin hacer nada. Vale Messi, mira, yo como tu manager, que por cierto soy mexicano, te propongo el narco. Sí, ahí sí ganarías, pues casi sin hacer nada. Boludo, quiero seguir jugando fútbol, pero fútbol fácil. Ok, fútbol fácil, pues sería en Guatemala, ¿eh? Ahí el Deportivo Achoapa, boludo, estás muy boludo. No tan fácil, algo más o menos fácil, che. ¿Y la Liga Mexicana? Digo, ahí te harían un buen de memes, ¿eh? Saldrías con Pacundo, con el Escorpión Dorado. No, boludo, algo más top. ¿Y la Liga de Estados Unidos? Ahí hay güeras y pagan bien. Además, no sé cómo hacen el huevo, pero les queda bien bueno. Y recién se acaba de conocer cómo Lío Messi se picha con el Inter de Miami. La situación de Lío Messi es como cuando ibas a la primaria, cuando ya estabas en la prepa. Lo ves todo chiquito. Boludo, qué gran estadio. Y boludo, como el de la final que gané, pero es bonito. Messi inclusive podría jugar en los vaqueros de Dallas y le iría bien. Ese güey ya está más allá del bien y del mal. Él, si pone un puesto de tacos, le va a ir bien solo por ser Messi. A Messi, si lo nominan en los MTV Miao, va a ganar por ser Messi. Él, si se vuelve novio de tu hermana, tu papá lo va a aceptar por ser Messi. Él, si tuviera un hijo, lo podría registrar a su nombre solo por ser Messi. Él, si adoptara un caballo, lo podría montar pues porque es Messi. Él, si se volviera trans, se podría seguir llamando Messi por ser Messi. Sí, se entendió el punto, ¿no? Ya hablando en serio, ¿se imaginan si Messi llegara a un equipo mexicano? Y confirmamos que Messi entrará a la casa de los famosos. Uy, uy, uy. No te pierdas el estreno de Amor de Gol con Messi y Andrea Legarreta. Hey, Messi, ¿cómo te sientes? ¿Te lanzas para la candidatura de la Ciudad de México? Sí, bueno, somos un gran equipo y yo creo que podemos ganar. Tenemos el apoyo de la gente. ¿Qué piensas de lo que dijo tu competencia, Hugo Sánchez, de que no eres mexicano y dices boludo muchas veces? Ah, bueno. Uy, tú se sabe cómo eres. Digo, yo me quedo, vamos arriba en las encuestas. Por eso me quedo, guacho. Vamos arriba a México. Y ahora yo me pregunto, ¿qué sigue en la vida de alguien como Messi? ¿Se pone gordo como Ronaldo? ¿Se compra una isla para que nadie más le vuelva a pedir una foto? ¿O simplemente le da like a este video? Como sé que tú lo hiciste en este momento. Venga, like. Eso. Ahí vi a varios que sí le pusieron, ¿eh? Ahí vi a algunos que no, ¿eh? Ahí ya vi a otros que sí. Ahí se animaron. Ahí se están animando unos. Uh, ya no lo pienses. Venga, ahí está. Uh, qué bonito like ese. Órale, ahí está, ¿eh? A los que no, no es cierto. No, también le pueden dar like. Venga. Y bien, nos vemos en la próxima. Acuérdense mucho, pero antes. Le pediré a la inteligencia artificial que me cuente un chiste de Messi. Dice. ¿Por qué Messi no usa paraguas? Porque siempre es el que llueve goles. Otro. ¿Sabes por qué Messi nunca pierde en el escondite? ¿Por qué? Porque siempre encuentra el hueco perfecto. ¡Oh! Es como picarola de un cabello. Dice. ¿Por qué Messi no juega a las escondidas? Porque siempre es el que más destaca en cualquier posición. Otro más. Uno más, uno más que dé más risa. Dice. ¿Por qué Messi sería un buen astronauta? Ese está bueno. Dice. Porque siempre está acostumbrado a marcar goles en cualquier campo. Incluso en el espacio. Pésimo. Ahora uno bueno. Venga, y el último. ¿Por qué Messi llevó una escalera al partido? Porque quería subir el marcador. Vertebra. Creo que sí le gana la inteligencia artificial en chistes. Por ejemplo, ¿qué le dice Messi a Cristiano? ¿Qué le dice a Men? ¡No! ¿Por qué? ¡Gracias!